Los conflictos judiciales con la prensa siguen su curso en nuestro país. El diario El Universo espera un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia donde interpuso un recurso de casación denunciando irregularidades legales en el proceso. La segunda sala analiza el recurso interpuesto y se espera la anulación de la desmesurada condena de pago de 40 millones de dólares y prisión de tres años en contra de los directivos y un exarticulista. La segunda sala de la Corte Nacional recibió el juicio del Presidente de la República contra Diario El Universo. Aún es prematuro para que los magistrados emitan un pronunciamiento, pues deben revisar 7.000 fojas para saber si se cumplieron los procedimientos y luego si se aplicó correctamente la ley. El caso llegó al máximo organismo de la justicia por un recurso de casación planteado por la Defensa del Universo y sus directivos. Además, por un recurso de hecho interpuesto por el exdirector de opinión, Emilio Palacio. El pasado 20 de septiembre, la segunda sala penal del Guayas ratificó la sentencia de tres años de prisión y multa de 40 millones de dólares en contra de los directivos del medio y del matutino. Tres jueces revisarán si ese dictamen estuvo apegado a las normas legales que rigen en el país. La sala está integrada por Luis Quirós, de 62 años, doctor de la Universidad Católica, docente, fue asesor de la Asociación de Servidores Públicos. Felipe Granda, 55 años, doctor de la Universidad Central, docente, se desempeñó como juez de la Corte Provincial de Esmeraldas y vocal del Consejo de la Judicatura en esa provincia. Enrique Pacheco, 59 años, doctor de la Universidad Central, fue jefe de control tributario del Ministerio de Finanzas y director de rentas de esa misma institución. Después que estos jueces revisen la documentación, llamarán a comparecencias a los involucrados. El juicio se originó por un artículo de opinión sobre el 30S escrito por Emilio Palacio. Freddy Barros, Ecoavisa. El actual jefe de Estado Mayor de la Policía, el general Wilson Alulema, será investigado por la Comisión Operativa que intenta desentrañar el misterio del caso Restrepo. Ya se fijó una recompensa...